...más o menos para la cantidad que vamos a hacer... ...que son unos 4 kilos de pan... ...le vamos a poner unos... ...dos kilos y medio de cebolla cortadita en bromua... ...y le vamos a poner como... ...una cabecita de ajo... ...cortadita... ...también en bromua pequeñita... ...vamos a hacer siempre a fuego lento... ...o medio... ...para que se nos pose el ajo y la cebolla... ...en el momento que se pongan transparentes... ...es cuando debería de estar la cebolla... ...en su punto... ...para añadirle luego el tomate... ...cuál que vamos a hacer es agregarle... ...el pimiento que estaba cortadito... ...previamente estará cortadito en bromua... ...lo vamos a dejar también... ...que se integre un poquito en... ...en el refrito pero... ...un poquito, no mucho... ...para que no pierda... ...para que no pierda el color... ...y ahora a continuación... ...vamos a poner el tomate... ...que ahora lo que tenemos... ...es freír el tomate... ...y todo lo que el tomate... ...le queda para freír... ...se va friendo también... ...el pimiento de camino... ...un poquito de tomate frito casero... ...este vamos... ...lo vamos a tener un punto... ...el tomate frito de verdad... ...y con un color... ...rojo... ...en vez de echarle agua solo... ...vale... ...le... ...le vamos a añadir el caldito... ...y con un poquito de sabor... ...un poquito de sal... ...solamente un poquito... ...bueno, ahora es el momento... ...de ponerle el toque... ...que nos va a definir... ...que es una sopa de tomate... ...que es la... ...la hierbabuena, ¿vale?... ...a renglón seguido ahora... ...eh... ...le vamos a quitar la hierbabuena... ...porque hemos probado... ...y el sabor... ...eh... ...hierbabuena ya... ...ya lo tiene... ...pondremos... ...el pan... ...si necesitamos un poquito más de... ...de líquido, de caldito... ...se lo vamos a agregar... ...porque tenemos que tener en cuenta... ...que una sopa de tomate... ...es un poco calduita... ...no es como... ...es un plato tradicional de aquí de Jerez... ...esta sopa... ...igual que el ajo de viña... ...pero el ajo de viña o campero... ...es más seco... ...y luego le vamos a poner... ...una cucharadita de miel... ...para que nos quite el acidez... ...que pueda tener tomate... ...ahora ya... ...una vez termina la sopa de tomate... ...la... ...cogemos unas tiritas de pimiento... ...y la vamos a... ...a refreír un poquito... ...pero solamente a darle brillo... ...con eso vamos a decorar... ...la sopa de tomate al final... ...con un poquito de hierbabuena... ...y unos trocitos de tomate... ...eh... ...por lo cual que lo tenemos por aquí... ...no... 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 ...no...